Y entremos al tema del Melgar-San Martín. San Martín ha perdido frente a Melgar, o Melgar se ha recuperado, por fin Melgar ha ganado. ¿Qué tal el partido? Bueno, San Martín ha marcado una diferencia importante con relación al torneo de apertura. San Martín en la apertura no perdió en la altura. Esta vez ha ido a dos partidos en altura, los dos en Arequipa ha perdido con Total Clean y ha perdido con Melgar. Yo creo que no ha llegado San Martín a ese nivel de relajo que han tenido algunos equipos cuando ganan la apertura. Es lógico que se haya relajado un poquito. No llega a un nivel de relajo muy alto, pero tal vez no vamos a ver, sobre todo en las salidas, a San Martín en el nivel en el que tal vez lo hemos visto en partido pasado. Y un partido raro, San Martín adelanta y esta vez sí no puede manejar el resultado. Raro, porque San Martín usualmente cuando hace el primer gol es muy difícil. Por el estilo de juego que tiene San Martín, hace el primer gol, se arropa bien atrás y te mata de contragolpe. Esa vez no ocurrió así y mirando el lado positivo, bien por Melgar, que esta vez con los dos Zúñigas en cancha, con Salas y con Charly Vicente, formó una posición de ataque que le funcionó. Encontró el gol y volteó el partido. Es cierto, porque Melgar no había marcado un solo gol. O sea, más allá de haber perdido todo lo que jugó con un par de empates, no había hecho goles. Y es una estadística pobrísima cuando tienes delanteros buenos. Hoy los encuentra en el momento justo y los encuentra con ese toque de suerte que tiene que tener un goleador. Porque el primer gol de Zúñiga, le pega mal a la pelota y ese remate, digamos, que no es del todo lleno, es lo que termina confundiendo a Boutrón. Ahora ya le tocaba, porque viendo la formación simplemente para decir, ha replanteado algunos nombres el técnico Rafa Castillo, que verdaderamente, si hoy día lo de Aguirre ya es historia, creo que Rafa Castillo perdía hoy y se le complicaba muchísimo. No se lo iban a perdonar por allá. Y termina siendo, creo, el 2-1 mentiroso. Pudo haber sido mayor el resultado. El tema es que encontró sus dos primeros goles en el galo del campeonato y que con ello le ganó a la San Martín. Jesús Arias y Ramón Quiroga estuvieron en el partido. Un minuto de silencio como en todos los partidos de este torneo clausura por los hermanos del sur. Por supuesto se respeta en Arequipa y en todos los escenarios donde hubo fútbol, en esta semana, amigos de CMB. No solamente en el Perú, a nivel internacional creo que... También se dio. ...el clásico de ayer también, en el Mundial Sub-17. Pasó el Tenchugás, aquí va Manuel Ugás, busca la San Martín, Tapo Rodríguez. Charly Vicente, suéltala. Estaba esperando Juan Guila. Le pusieron arriba, cuidado con Canaza. Rivelino Canaza de Mías Salas. Se pedieron una mano, me parece, la gente del equipo, que había una mano. Si hubiese seguido, creo que hubiese dado... Hubiese dado mucha posibilidad de poder abrir el marcador porque la pregunta le quedó bollando ahí con dos hombres de Arequipa y uno solo de la San Martín. Portilla. Pero a mí me gusta cuando tú transmites el fútbol alemán. Merodeando Roberto Silva, vendrá el tiro libre para la San Martín. Ryan Salas al... De la Universidad San Martín, fue el soldado. Entendió que habría que prenderle cartucho para que gane la Universidad. La San Martín con golazo de Ryan Salazar le gana Belgar 1-0. Llegó Portillo, buen sesado. John Inostroza. Y a pesar de que no está haciendo un buen partido. Caraza, Zúñiga. Cuidado, Zúñiga. ¡Gol! De Belgar de Arequipa, el primero del clausura. La cacheteó Israel. Belgar vuelve a creer. Belgar empata con la San Martín 1-1. ¡Gol! 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 Zúñiga. Va Israel Zúñiga. Ataca a Belgar. Zúñiga. Tiro libre para Belgar. Y a Navilla para Chatea. ¡Gol! 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 Está Belgar, también está Pancho Hernández. Todos les quieren pegar. A Pancho Hernández le pegó a Hernández. ¡Gol! 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 Del Belgar al equipeño decidió bien Pancho. Pancho Hernández para Melgar. Melgar gana en Arequipa. No hay mal que dure 100 años ni equipo que lo resista. Melgar le gana a la San Martín. Dos a uno. ¡Gol! 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 Salazar y García, minuto 26. ¡Pedro García! ¡Cuidado! ¡Gol! Hicieron bien. De buena dirección pero poca potencia. Por eso que le da la posibilidad de que el arquero llegue a la pelota. Se estira bien. La saca el córne. Fernando del Solar. Y los apoyó nosotros también, así que ahora tiene mucho para recuperar. Busca Melgar. Carnero lo puede matar. Este es Carnero. Lo marca Contreras. Carnero, Carnero, Carnero. Tapole. Auguitrón. Y esto sigue. Dos a uno. El señor Héctor Rojas dice que el partido ha terminado. ¡Gracias!